¿Qué es el Corte Informativo? Entonces, en este caso ya hay toda una parte de las relaciones bilaterales que ya tenemos en el marco de la parte comercial del Acuerdo Global y ahora en este caso sería adaptarlo al nivel de los acuerdos de hoy modernos que tiene la Unión Europea con el resto del mundo, con otros países. Por ejemplo, Colombia o Canadá que se firmó hace poco. Actualmente México y la Unión Europea tienen un intercambio comercial por 65 mil millones de dólares al año. Es el segundo socio comercial de nuestro país después de Estados Unidos, así como la segunda fuente de inversión extranjera en México. Los europeos también tienen un gran interés en la posible aprobación de la reforma energética, lo cual representaría un aumento en las inversiones de grandes empresas de dicho continente. Toda la reforma energética que también estamos convencidos va a poder dar un impulso a la situación de México y al igual que hemos visto en Canadá y los Estados Unidos de una revolución energética que pasa en este continente. Obviamente hay mucho interés en la parte europea para ver de inversiones. Tenemos que esperar que pasen todas las leyes, ver las leyes secundarias. Esto es todo en este avance informativo. Sigo con nosotros en El Financiero.